...la investigación y a solicitar medidas cautelares. Son dos denuncias, una de 2 de abril y una de fecha 23 de marzo. Voy a partir por la de 2 de abril, donde es posible constatar precisamente que la denuncia se presenta por los servicios de impuestos internos con respecto a los representantes legales de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. por su participación en la comisión del delito del artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, esto es, la emisión de declaraciones maliciosamente falsas, por cuanto contenían en estas declaraciones, en la contabilidad de las referidas empresas, contenían boletas denominadas ideológicamente falsas. Se agrega en esta denuncia que se dirige además en contra de todas aquellas personas que resulten responsables como autores, cómplices o encurridores del ilícito denunciado. Continúa esta denuncia señalando precisamente, o informando al Ministerio Público la noticia criminal que nos importa, que es precisamente la que se señala en la letra B de esa denuncia, bajo el título Otras boletas de honorarios registradas por Soquimich S.A., señala que, de acuerdo a los antecedentes, Soquimich registró las siguientes boletas de honorarios presumiblemente falsas, todas incluidas en la petición de rectificatoria de impuestos antes indicada, emitida por el crédito contribuyente. Entre ellos, señorías, si usted puede observar precisamente, se encuentra con el ruto del proveedor Claudio Eguiluz Rodríguez, total de boletas 25, un monto neto, CC, de 112 millones 500 mil pesos denunciados. Y además, en esa misma denuncia de fecha 2 de abril, se incluyen otros contribuyentes, señorías. Es posible que, al cual también señala el servicio de impuestos internos, que son boletas presumiblemente falsas. Esa es la noticia criminal que me da el servicio. Se trata de Alejandra Ibarra Rebolledo, tres boletas, por un monto bruto de 60, el neto de 54, de don Miguel de Ángeles Sangüez Herrera, misma situación, y don Daniel Esteban Gutiérrez Fariña, también denunciado con fecha 2 de abril, como emisores de boletas presumiblemente falsas. Luego, su señoría, encontramos en relación con este imputado, otra denuncia del servicio de impuestos internos, de fecha 23 de marzo de 2015. Esta también fue presentada en contra de los representantes legales de Soquimiche S.A., entre los que se encuentra precisamente uno ya formalizado, y el día de hoy, que es la fecha de la gerente general, don Patricio Contese González. En las mismas condiciones, pero el mismo delito. 97, número 4, en sí su primero, y además en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices y cubridores del ilícito denunciado. Y además, al igual que en la denuncia anterior, va en la letra B, bajo el título, otra boleta de honorario registrada por Soquimiche S.A., y a la cual le da la naturaleza este informe de regulación de antecedentes y esta denuncia del servicio de impuestos internos, de ser presumiblemente falsas, las boletas de don Cristian Fuentes Castillo, doña María Torres Machuca, don Jorge Dazaranguis, doña Ninfa Gatica, don Alex Cañete y doña Luisa del Carmen Figueroa. Señaladas bajo la letra B de esa denuncia. Así es, señoría, lo que nos informó el servicio de impuestos internos, la noticia criminal que le da al Ministerio Público, es precisamente que Soquimiche registra reiteradamente durante muchos años tributarios boletas ideológicamente falsas, y específicamente el antecedente que nos entrega, que serían presumiblemente falsas las boletas que ya ha señalado. Solicito, señoría, ahora centrarse en las boletas a las que me referí en la denuncia del 23 de marzo. Esto es la de don Cristian Fuentes Castillo, doña María Torres Machuca, Jorge Dazaranguis, Ninfa Gatica, Alex Cañete y Luisa Figueroa. Cuando el servicio de impuestos internos le da al Ministerio Público esta noticia criminal debe ser presumiblemente falsa, nosotros a continuación efectuamos las diligencias de investigación destinadas a establecer si eso presumiblemente falso es falso o lo presumiblemente falso podría ser verdadero. Y acreditar con respecto a esto, además de la falsedad en su emisión, quiénes serían los facilitadores de estas boletas. Y es en ese sentido, señoría, que encontramos, precisamente, que contamos con una declaración de fecha 16 de abril del año 2015. En esta declara ante el Ministerio Público la directora regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. Y señala que ella se encontraba el 25 de marzo en una jornada con las directoras de jardines de la región en Quillón. Señala que uno de los asistentes le mostró una noticia en la que aparecía un listado de personas que habían trabajado en Junji y otras que actualmente trabajaban como participantes en la emisión de boletas ideológicamente falsas para Soquimich. Cuatro de esas personas eran actualmente funcionarios de la Junji y la región del Bío Bío. Se trataba de Crincia Fuentes Castillo, Luisa Figueroa Rebolleo, María Torres Machuca y Ninfa Gatica Espinosa. Agrega que se vuelve de la reunión, se vuelve de Quillón, que está en una localidad cercana a Concepción, se vuelve a Concepción precisamente para analizar esta situación y precisamente señala que mientras se encontraba en reunión con las personas que señalan, uno de estas personas que figuraban como emisores de boletas ideológicamente falsas, entonces Cristian Fuentes Castillo es quien le solicita una reunión con él. Precisamente, en lo pertinente, su señoría señala que Cristian Fuentes Castillo quería hablar conmigo a raíz de la publicación, lo llamé y lo hizo pasar al mismo espacio de reunión con otros directores de la Junji. Señala, le preguntamos acerca de la boleta, y él señaló que había emitido dos boletas a Soquimich, una en el año 2011 y una en el año 2012, un monto cercano a los 21 o 22 millones. Agrega que yo le pregunté si había hecho algún trabajo a Soquimich, y él respondió que no, que la había emitido a petición de Claudio Guiluz con el objeto de destinarlas a gastos del Partido Renovación Nacional, especialmente para el pago de una secretaria en la que se deudaban varios sueldos. Además decía que a él también le habían indicado que para él existiría un beneficio económico por el monto de la boleta y la consecuente devolución del 10%. Continúa con la declaración de esta persona, la directora de la Junji de la región del Bio Bio, doña Andrea Paola Saldaña León, y señala que este señor Fuentes Castillo agregó que él había pedido que otra persona emitiera una boleta, se trataba de María Pilar Torres, también funcionaria. Nosotros le preguntamos si tenía ella vinculación con el Partido, dijo que ni ella ni las otras mencionadas en la publicación tenían vinculación con Renovación Nacional, y que él solo le había pedido una boleta a María Pilar Torres, las otras se habían acercado a él para ofrecerle boletas. En cuanto a su vinculación con el REN, Renovación Nacional, señaló que había renunciado al partido hace una semana, y en relación a Claudio Guiluz, dijo que la misión de boletas para Soquimich se había gestionado a raíz de solicitudes de Guiluz, él las había pedido y que luego se habrían generado quiebres en el partido, por lo que Fuentes Castillo había renunciado. Sigue la declaración de la señora Saldaña, y agrega que ese mismo día, como a las 17 horas, se reunió con María Torres, que es otra de las emisores de boletas aparecidas en la publicación, la que le señaló que estaba muy mal, se veía muy afectada, y en relación a lo pertinente, ella me señaló que Cristian Fuentes le había pedido emitir una boleta para Soquimich, y que ella había accedido, pues según Cristian, le iba a servir en su futuro a la institución para censos, etc. Por lo que ella accedió y emitió una boleta sin haber realizado ningún servicio a SQM por un monto de unos 20 millones. Luego agrega que atiende a la otra persona que aparecía como emisora de boletas, doña Luisa Figueroa. Me dijo lo mismo, que era contadora auditor y llegó a hacer la práctica a Junji. Me dijo que Cristian le había pedido hacer una boleta para Soquimich, agregando que le iba a servir para su currículum. Él hacía asesorías a Soquimich, y agregó que ella no tenía iniciación de actividades, por lo que Cristian había hecho el trámite y la boleta misma. Luego, atendió a Ninfa, refiriéndose a Ninfa Catica, a quien señala precisamente que, lo que recuerda que le contó que ella emitió una boleta y luego la llamaron señalando que tenía un valevista en el banco. Ella fue a retirarlo y en el banco se encontró con un caballero alto, canoso, que luego supo el consejero Guiluz, a quien le entregó la plata luego de que le pagaran el valevista. Después de eso, la fueron a dejar a su casa. Ella señaló que estaba muy arrepentida, parece que la boleta de ella era además plata. Señala que en relación a todas estas personas involucradas en la emisión de boletas, según sus propios dichos, boletas a Soquimich llegaron a Junji y las siguientes fechas. Eso, bueno, en relación a las fechas, señala que pertenecen a la Junji y todas esas boletas, a las fechas de todas las funcionarias y a las fechas de emisión de las boletas. También contamos con la declaración de un testigo que se encontraba presente en esa reunión de análisis efectuado en la Junji a raíz de esta publicación, don Álvaro Javier Chamaca Campos. Él declara el subdirector de planificación del presupuesto en la Junji y señala lo mismo que el anterior, que se encontraban en Quillón, que a raíz de la noticia van a una reunión a Concepción con la finalidad de analizar los puntos a seguir ordenados a la directora de Santiago y visualizar cómo enfrentar el conflicto, instante en el cual solicita ingresar y ser atendido por la directora uno de los funcionarios involucrados, Cristian Fuentes, quien en ese momento ejercía funciones como encargado de adquisiciones y compras, dependiente de la subdirección de recursos físicos y financieros de la Junji. Señala que en esa oportunidad Cristian Fuentes reconoce haber emitido dos boletas a la empresa cuestionada, instante en el que luego de visualizar que todas las otras personas involucradas pertenecían a la misma subdirección, le preguntamos si habían más involucrados, a lo que aseguró que no, comenzando a explayarse en relación a los montos de las boletas que emitió, señalando, recuerdo que cada una de las dos boletas que él mismo emitió las hizo por la suma de 20 millones de pesos, agregando en sus palabras que su motivación fue la de ayudar al partido en el cual militaba, Renovación Nacional, en el que también, entiendo, tenían en esa fecha el cargo de presidente de un cargado comunal en Concepción. Agrega ese testigo que la misma reunión, Cristian Fuentes, reconoce que fue él quien le solicitó a las otras funcionarias la emisión de las boletas, por lo que se le preguntó qué ganaban, obtenían de dicho favor, a lo que respondió que ya recuperaban el 20% del IVA al año siguiente, lo que señala el testigo al haber señalado lo anterior. Declaración de otro participante en la reunión, don Boris Chamorro Rebolledo, señala lo mismo, señala la misma, la misma reunión en la cual habría participado la dirigente y el testigo anterior y señala que, en relación a los hechos que motivan la formalización, en dicha oportunidad, Cristian Fuentes nos comentó que lo único que hizo fue emitir dos boletas a la empresa cuestionada por una suma aproximada a los 40 millones de pesos, no recuerdo si cada boleta era por 18 o 20 millones cada una. En la oportunidad también nos señaló que dicha situación en su condición lo hizo, en su condición de militante y encargado de tesorería de renovación nacional, puesto que se encontraban pasando por una mala situación financiera. Importante fue en su oportunidad que Cristian Fuentes nos señalara que lo realizado por él fue a solicitud de la dirigencia del partido en ese momento, específicamente, Claudio Eguiluz. Sobre las 25 boletas, eso está hablando de las 17. Sí, señoría. De las 25. Bueno, en relación a las 25 boletas, señoría... Pero esas son propias. Claro, esas son propias. ¿Qué pasa ahí? Así que... No, las 17 ahora está terminado, una no cita nada más. Sobre las 25. Sobre las 25 boletas en relación a las emitidas por el... por el imputado Claudio Eguiluz, precisamente, él solicitó... Él declaró. Declaró ante la policía. En media de lo que me encuentro. ¿Con su defensor? Sí, con su defensor presente. Que es el mismo defensor que se encuentra hoy aquí. ¿Y qué dijo en su declaración? En su declaración, él señaló precisamente que había prestado los servicios a Soquimich. Entre otras cosas, lo fundamental señala que eran porque se iba a efectuar en la octava región, en la región del Bío Bío, una embalse que se denomina La Punilla. Y este embalse denominado La Punilla le interesaba a Soquimich y por tanto había celebrado un contrato con esta empresa y que le había precisamente a cambio de unos informes que iban a hacer otras personas porque él señala que los informes no lo hizo solo él, sino que señala que los informes lo habría hecho él junto a otras personas emisoras de boletas que también se encuentran que la señora Ibarra y el señor Sangüesa en relación a la facilización de boletas ajenas señala que ellos habrían hecho un informe a Soquimich en relación al embalse de La Punilla y él dice a mí me contrataron y yo no hice ningún informe a mí me contrataron yo no hice ningún informe y el informe lo hicieron estas otras dos personas pregúntenle a ellos por el informe en relación a este proyecto de embalse de La Punilla él especifica con esta el señor Sangüesa y señora Ibarra me dijo usted algún tipo de relación supervigilancia con ellas sí él señala él señala señoría ahí está fueron señala que son profesionales en los temas del agro expertos en estudios de suelo y riego a quienes había ubicado con anterioridad mi calidad de consejero regional el señor Eguilusa presidente en el 2014 es consejero regional del Bio Bio siendo el caso que por distintas razones sabía que ellos eran expertos en estas materias de los trabajos que coordiné y desarrollé con estas personas los informes que ellos evacuaban señala que personalmente llevaba los informes a Santiago específicamente a las oficinas de SQM él llevaba los informes que emitían estas personas claro los cuales se los dejaba a Patricio Contese González señala que bueno eso eso en cuanto a su función y en relación con estos informes señalados por el señor Eguilus ahora bien dentro de la naturaleza de estos informes cabe destacar que fue fue consultado la empresa SQM por parte de este fiscal enviando un oficio en definitiva a ver si existía algún interés o existió algún interés en alguna oportunidad de SQM en lo que dice relación con con este embalse y precisamente encontramos que con fecha 9 de septiembre del año 2015 señala que se ha recibido el oficio y señala que la sociedad química de Chile S.A. y su filial S.E.C. no han tenido y no tienen interés en el proyecto embalse punilla y la gerencia de desarrollo de esas sociedades no han cargado ningún análisis al respecto desde el año 2010 en adelante además de lo anterior ¿Sokimich modificó su declaración dispuesta a propósito de estas 25 boletas? Así es su señoría Sokimich presentó la solicitud rectificadora respecto a las 25 boletas del señor Iguilus y en relación a eso es importante destacar que contamos con el análisis que hizo doña Macarena Briseño doña Macarena Briseño que es la encargada de cumplimiento y quien elaboró un informe en relación al análisis de gastos de la cuenta de Patricio Contecia González ¿cuál es el que sirvió de fundamento a lo que es la solicitud rectificatoria con posterioridad? Bien no es suficiente con eso y también está con el número 7 por los delitos comunes 470 número 1 y 470 número 8 sobre eso los presupuestos materiales Bien, su señoría eso se refiere fundamentalmente a la sociedad consultora Cateceta la sociedad consultora Cateceta que es la de la cual está formada por los hijos del diputado Guiluz Rodríguez y de la cual es su representante legal precisamente esta sociedad emitió boletas facturas perdón, señoría también a Sokimich y el y el objeto sería análisis de mercado de minerales en la zona el objeto de que en definitiva hace que por la cual el señor Guiluz señala quimiotas facturas pues bien preguntado la sociedad química y minerales de Chile señaló que tampoco existió ninguna prospección de efectuar o hacer estudios por minerales en la zona desde los años 2009 a 2015 por lo que también ese objeto estaría descartado tampoco existen en este caso los informes y en relación al informe que envió doña Macarena Briceño al comité ad hoc de Sokimich comité que se forma para analizar todos estos en definitiva todos estos gastos del señor Policio Contece González nos dice al referirse a la sociedad constructora KTZ son 45 millones en realidad su señoría acá son 15 millones en el 2013 por los cuales solicita formalización y son 30 millones del año 2014 que no están en la formalización pero eso es lo que se ha informado señala precisamente que la es una operación con vínculo de transacción atípica de un riesgo alto señala las razones del riesgo que esta sociedad trabajó en la campaña de don Claudio Guiluz señala la cantidad de boletas y sería una transacción atípica desde la cual no se encontró información tampoco de esta sociedad en relación ahí podemos observar su señoría cuál es el análisis del objeto del contrato celebrado por Soquimich la constructora Cateceta análisis del mercado sobre minerales en la zona y más adelante el oficio que me responde Soquimich donde señala que ahí está claramente establecido que el don Daniel Jiménez que el encargado de esa área que podría estar encargado de esa área de análisis del mercado minerales en la zona señala no conocer al proveedor Cateceta ni el contrato que se le exhibió agregando que no existe lo que pueda denominarse como un mercado de minerales lo que podría existir eventualmente serían estudios geológicos en esa región u otra los cuales tendrían relación con minerales no explotados agregó el señor Jiménez que SQM no ha tenido ni ha planificado operaciones de exploración minera en la región del Bío Bío con posterioridad para especificar lo anterior solicité que me precisaran los años y más adelante señoría está la predicción de los años que SQM desde 2009 al 2015 nunca ha efectuado exploraciones ni tiene interés de exploración de minerales en la zona ¿qué pasa con la declaración de Soquimich en este punto? Acá no hay señoría en relación a la declaración de Soquimich no presentó una rectificatoria en relación a la empresa KTZ entonces lo que contamos para decir que precisamente en este caso hay una distracción esto es dinero dispuesto en contra del patrimonio de la sociedad anónima por parte de su gerente general en contra o perjudicando precisamente el patrimonio de la sociedad anónima lo que tenemos para decir es precisamente el informe de la encargada de prevención de una magrina briseño que contamos también con lo que ha señalado el abogado también de SQM en relación al contrato que es KTZ porque los contratos asociados a este tipo de objetos eran revisados o por el fiscal de SQM que es don Matías Gustavo Roaga o por don Enrique Olivares Carlini que es quien en definitiva confeccionó este contrato es que lo hacía o revisaba el que hacía la apreciación formal de estos contratos señaló precisamente que estos contratos eran que no es un contrato tipo de la empresa y que eran firmados y atribuyen responsabilidad en su firma a Patricio Contese González que es el querente general que es precisamente la persona que autoriza este gasto que no fue visado ni por el encargado del área que es don Daniel Jiménez que ya informó que es un contrato que no tiene interés SQM en consecuencia este es lo mismo que pasa en este caso además se señala que no hay informes adjuntos al contrato que se exhibe o sea tampoco existen informes en poder de ese por eso por eso señor Olivares dice yo hago los contratos en Sukimich y este contrato no se parece en nada a los que hace Sukimich y no hay informe asociado a este contrato que hubiese realizado que haya sido de interés utilidad lo que dice relación con la empresa con el esquino social letra C la letra C la siguiente señoría estimamos que existe en este caso el peligro para asegurar la comparecencia innecesaria para asegurar la comparecencia del imputado primero que nada por una pena la prognosis de pena la prognosis de pena estamos hablando de delitos tributarios reiterados realizados durante diversos años tributarios por lo tanto estamos de conformidad al código tributario se debe aumentar en un grado estamos entonces hablando del 97 inciso número 4 inciso final ya en una pena que parte los tres años y un día o sea ya tenemos en el mejor de los casos con respecto al señor Iguiluz una pena de tres años y un día en relación a la especificación teniendo en consideración de que no favorece al señor Iguiluz ninguna o sea solamente como circunstancias de no antes en el artículo 11 número 6 irreprochable conducta anterior más no otra cualquiera no ha efectuado ningún pago en relación ni 11-7 ni se ha pagado un impuesto ni tampoco ha cooperado con el crecimiento de los hechos y en ese punto también relacionado con la necesidad cautela es que la propia la necesidad cautela se acrecienta en este caso además de la pena en relación a este delito también hay un día porque si observamos la declaración del señor Iguiluz su actitud es de atentar en contra la investigación al señalar precisamente señoría o al entregar antecedentes acreditados como falsos en su declaración primero que nada en lo que dice relación ya a la existencia de estos contratos que insiste en su declaración pero también fundamentalmente señoría hay una pregunta que le hace el funcionario policial en su declaración si es que él conoce a Cristian Fuentes Castillo que es uno de los emisores de Boleta y que nos dice el señor Iguiluz de Cristian Fuentes Castillo nos dice que es una persona que él lo conoce solo porque en su declaración solo porque es también un miembro de renovación nacional y que lo ha visto un par de veces pero que pasa señoría que analizado precisamente el CERVEL la página relacionada con el señor Iguiluz cuando él fue candidato a diputado ocurre que don Cristian Fuentes Castillo era su administrador electoral en consecuencia ya está entregando antecedentes manifiestamente falsos a la investigación lo que hacen en concepto del Ministerio Público acrecentar la necesidad de cautela a su respecto o acrecentar el riesgo de que no se presenten los actos del procedimiento de la ejecución de la sentencia eso considerando solamente el delito tributario lo que se dice el número 4 del inciso final puesto que también la imputación se refiere a una apropiación indebida en este caso por los montos son sería del artículo 470 número 1 en relación al artículo 467 del inciso final también otra pena de 3 años y un día presidio menor en su grado máximo y sin considerar además también que se le atribuye participación en el delito del artículo 470 número 8 en aquella parte que no existe delito tributario por cuanto su señoría lo que la imputación se refiere a que en relación a la imputación que realiza en este caso Patricio Contese González en el caso de Cateceta que nos está hablando de los delitos tributarios y también en ese QM Salar lo que hace Patricio Contese González es en definitiva efectuar imputaciones en su contabilidad que hace que el fisco le entregue o se rebaje su carga tributaria en relación a aquellos delitos que no están denunciados como delitos tributarios y en ese delito cometido por el que Patricio Contese González el señor Iguiluz participa sea como autor inductor o como autor cooperador de los artículos 15 número 2 o 15 número 3 al ser su actuación necesaria para que se produzca el efecto de rebajar su base imponible en consecuencia su señoría estimando la pena probable dos penas de tres años y un día solo considerando la existencia del presupuesto material de dos delitos ni siquiera los tres dos penas de tres años y un día nos da cinco años y un día como pena mínima asociada en este caso ahí está en ese caso señoría la necesidad de cautela en relación al 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 señor Iguiluz servicio impuesto interno es algo que agregar sí magistrado el servicio impuesto interno tal como ya lo había indicado se va a adquirir a la solicitud de arresto domiciliar total en relación al imputado Claudio Iguiluz compartimos los fundamentos gozados por el Ministerio Público y consideramos que los antecedentes que se acaban de esguimir son suficientes para considerar que ha existido el delito y la participación del señor Claudio Iguiluz consideramos que la actitud o las conductas del señor Claudio Iguiluz atendida a la naturaleza la imputación hecha por la fiscalía son conductas reiteradas de distinta cantidad y distinta naturaleza toda vez que no solamente se lo está formalizando por un delito tributario sino que también se lo está formalizando por delitos en los cuales el bien jurídico afectado es la propiedad no así en el caso del delito tributario cuando se afecta el patrimonio fiscal o la hacienda pública en cuanto a la exigencia de necesidad cautela su señoría consideramos que para asegurar la sociedad se cumplen la mayoría de las exigencias que establece el artículo 140 del código procesal penal para efectos de la prisión preventiva pero que también sus señorías son aplicables en el caso de una medida de tal intensidad como la medida del arresto misilero total consideramos que la gravedad de las penas asignadas a estos delitos que más adelante me referiré solamente al delito tributario van a aumentar por debidas circunstancias modificatorias responsabilidad el número de delitos su carácter y el haber actuado concertado con otros en este caso con el señor principalmente con el señor Cristian Fuentes Castillo y con el representante legal de la sociedad SQM hay que tener presente que el solo delito tributario formalizado tiene una pena que llega hasta el precio menor en su grado máximo y considerando además que el delito tributario fue cometido en más de dos ejercicios tributarios anuales la pena deberá ser aumentada en uno o dos grados de acuerdo a la regla del P5-1 todo esto por una norma especial de determinación de pena que contempla el artículo 112 del código tributario considerando además que concurre la circunstancia atenuante de haber actuado concertado entendemos que la pena que va a enfrentar no la va a poder cumplir en libertad solo si consideramos delito tributario pero aquí concurren otros delitos y de diversa naturaleza por lo cual no pueden ser considerados como unos solos por lo tanto debemos entrar a aplicar la regla establecida en el artículo 351 y en este caso el delito más grave reiterado en este caso es el delito del código tributario quedando la pena de 5 años y un día a 10 años la pena probable que va a enfrentar bajo estas hipótesis desgrimidas y aún reconociendo la atenuante y irreproxable conducta anterior consideramos también que ha tenido una actitud poco colaborativa con la investigación por lo tanto su señoría la valla de proporcionalidad está totalmente pasada para imponer esta medida cabe señalar que más allá de la calificación jurídica final que tengan estos hechos e independiente que este servicio interpuso querella en relación a las 17 boletas por otro delito que es el delito tributario contemplado en el artículo 64 de la ley de impuestos a la herencia de asignaciones y donaciones los dos tipos si es que se discute tienen la misma penalidad por lo que no tiene incidencia al momento de justificar la necesidad de cautela la diferencia con el ministerio público en relación a estos hechos una diferencia de criterio jurídico y finalmente serán los tribunales de fondo quienes resolverán este tema en atención a estas consideraciones y sobre todo sobre todo porque se cumple la exigencia del artículo 140 consideramos que es una medida proporcional ¿por qué el servicio de impuestos internos considera estos hechos y los califica en ese artículo y en esa ley? porque nosotros consideramos que el señor Claudio Eiluz recibió a título gratuito dineros provenientes de boletas de honorarios de tercero que fueron registradas en la contabilidad de SQM y fueron pagadas por SQM respecto de efectivamente respecto de servicios que nunca se prestaron es por eso que nosotros consideramos que el actuar del señor Claudio Eiluz es un actuar posterior porque él es el que está en el banco esperando el valerista pero no es él que le pide directamente las boletas a los funcionarios de Junji sino que hay otra persona que es el señor Cristian Fuentes Castillo que nosotros consideramos digamos como quien facilitó directamente es por eso nomás pero los hechos digamos son los mismos que pueden tener diversas calificaciones magistrado ese es un hecho distinto no solo tiene que ver con la calificación de servicios de la defensa de esa señoría por don Claudio Eiluz alega el abogado Marcelo Tolos de Fou con el objeto de solicitar no se haga lugar a la cautelar solicitada por mis distinguidos contradictores por estimar que ella es evidentemente excesiva no resulta necesariamente indispensable para ninguno de los objetivos que se han planteado como necesarios de tutelar con tan gravosa medida cautelar personal señoría queremos partir nuestro alegato para ordenarlo haciéndonos cargo de la imputación que se hace a Claudio Eiluz Rodríguez sobre la base de 25 facturas que él emitió entre los años 2011 al 2013 y en primer lugar quiero destacar los hechos que en nuestro concepto están comprobados o justificados en la carpeta de investigación primer hecho efectivamente entre los años 2011 a 2013 Claudio Eiluz Rodríguez emitió las 25 boletas de honorario subrayo boletas de honorario en cuanto contribuyente del impuesto de segunda categoría previsto en el artículo 42 de la ley de impuesto de la renta esto último también lo subrayo porque para el debate jurídico a nuestro juicio es esencial y decisivo segundo hecho que también está comprobado a nuestro juicio con los antecedentes del propio servicio de impuestos internos Claudio Eiluz emitió estas cada una y todas estas boletas por el monto exacto que en cada oportunidad percibió de Soquimich tercero por cada una de estas boletas Claudio Eiluz exigió a Soquimich que se efectuara en la oportunidad legal el correspondiente pago provisional cuarto efectivamente se hicieron todos y cada uno de los pagos provisionales en la oportunidad legal correspondiente quinto en la correspondiente declaración anual de impuesto a la renta Claudio Eiluz declaró lo percibido por todas y cada una de las 25 boletas y pagó el impuesto correspondiente por último está también acreditado como lo comprueba la documentación oficial del servicio de impuestos internos que acompañamos a la carpeta que a esta fecha Claudio Eiluz no registra deuda tributaria alguna su señoría sobre la base de estos hechos y de los que ha relatado a la manera de su relato que claro está tiene todo el derecho de formularlo el servicio de impuestos internos estima que mi representado incurrió en el delito previsto en el inciso final del artículo 97 número 4 del código tributario y para sostener aquello afirma que se trata de boletas de honorarios que estas boletas de honorarios son ideológicamente falsas y para justificar esta aseveración sostiene que fueron emitidas sin que se haya prestado trabajo alguno y esto lo subrayo tercero que fueron facilitadas para que patricio contese en su calidad de gerente general de soquimich cometiera el delito por el cual está formalizado que no es otro que la primera hipótesis son muchas las que contienen el número 4 en su inciso primero la primera hipótesis descrita en el artículo 97 número 4 inciso primero del código tributario vale decir la presentación de declaraciones maliciosamente falsas subrayo que es la primera hipótesis porque para la comisión de este delito racionalmente no se necesita emplear facturas ni boletas falsas como erróneamente lo sostiene el servicio de impuestos intentos y ahora sobre la base de estos hechos y sobre la base de la imputación jurídica que se formula a mi cliente voy a debatir en torno a estas 25 boletas de honorarios emitidas efectivamente por Claudio Eguiros su señoría entiendo que este no es un debate libre aquí bien poco importan las opiniones personales que tengamos sobre el caso aquí estamos condicionados necesariamente por la constitución y la ley y no resulta admisible que quienes debatimos ante un tribunal letrado nos salgamos de esos límites y parámetros bueno quisiera por el bien de la república que no solo fueran esas personas abogadas la república exige un poco más que sea solo la práctica jurídica continúe la verdad es que no le entendí su señoría discúlpeme pero no bueno eso es déficit cívico perdón prosigue su alegoría no es solo con la práctica jurídica abogado es con todos los que participan en la república democrática saber de ley no es algo especial de los abogados es de todos los ciudadanos sucedería solo lo hago porque estoy en mi condición adelante de abogado pura y simplemente no estoy como ciudadano aquí ante no es una prerrogativa de los abogados respetar la ley y ceñirse a la ley y no tener déficit cívico es una obligación de todos los ciudadanos eso ni siquiera lo anuncio su señoría porque entiendo que es así usted tiene toda la razón adelante solo quiero justificar mi debate las palabras que voy a proferir en mi debate usted dijo algo solo para que lo desarrolle porque el servicio de impuestos internos lo que dijo es lo que dijo el ministerio público en el 97 el servicio de impuestos internos dice otra cosa solo se lo menciono por si lo quiere desarrollar usted le atribuyó al servicio de impuestos internos en el 97 precisamente el servicio de impuestos internos dice yo estoy en competencia con la calificación jurídica del ministerio público o sea lo digo por si lo quiere desarrollar porque usted se refirió al servicio de impuestos internos en circunstancias que es el ministerio público que el que formalizó por ese hecho. Está bien, su señoría. No obstante que el Servicio de Impuestos Internos entiende que son los mismos hechos, pero los califica jurídicamente de manera distinta. Sí. A lo que me voy a referir entonces y lo que quiero subrayar son las primeras 25 boletas en materia de la descripción de hechos de la formalización. Y debo partir entonces por la Constitución y específicamente el inciso penúltimo y final del artículo 19, número 3, que consagra el principio de reserva y, en particular, su alcance de taxatividad. De conformidad con el mandato constitucional, en nuestro ordenamiento solo la ley define aquello que es delito. Y aquello que la ley no defina, describiéndolo expresamente como delictivo, no puede ser considerado tal, por muy semejante que a ello sea, porque la analogía in mal and parten está proscrita de nuestro ordenamiento. Termino esta breve introducción que considero importante, destacando también su teoría que no ignora la existencia de las leyes penales en blanco. Pero el artículo 97, número 4, inciso final, no es ni puede ser considerada una ley penal en blanco, porque no tiene ninguna norma de reenvío a ningún acto legislativo de rango inferior a la misma. De manera que el artículo 97, número 4, es una ley propiamente tal y en la descripción en él contenida es donde debe encontrarse necesariamente la materia de la prohibición. Y claro, dentro de la materia de la prohibición, resulta esencial el objeto material del delito. Se entiende por tal aquella cosa o persona sobre la cual recae la acción típica. En el hurto, por ejemplo, es una cosa mueble ajena. Vamos al artículo 97, número 4, inciso final. Allí lo que se castiga es la facilitación, la compra o la venta de determinados instrumentos tributarios. ¿Cuáles? Guías de despacho, notas de débito, notas de crédito, facturas y boletas. Estos son elementos normativos y son de los llamados elementos normativos jurídicos. Vale decir, para determinar su sentido y alcance, necesariamente debemos estarnos a lo que las normas jurídicas dicen sobre cada uno de estos instrumentos. Y entonces debo preguntarle a mi ordenamiento jurídico qué es una boleta, qué es una factura, una nota de débito, una nota de crédito o una guía de despacho. Y encuentro la respuesta expresa y en la ley, porque es la ley la que define lo que es una boleta, lo que es una factura, etc. Y no es la ley en general, es única y exclusivamente el decreto ley 825 en su texto actualmente vigente. Y qué se entiende por boleta, cuando estoy frente a una boleta, a una factura, a uno de estos instrumentos que se describe en el inciso final del artículo 97, número 4, cuando estoy frente a uno de aquellos instrumentos que exige la ley del IVA. Y por eso subrayado al comienzo que mi representado emitió estas boletas de honorarios, de honorarios, siendo contribuyente de ley de impuesto a la renta. Mi cliente, su señoría, no es contribuyente de impuesto al valor agregado. Quien tiene la obligación jurídica de emitir una boleta es el contribuyente de impuesto al valor agregado que preste un servicio. Y el servicio está expresamente definido en la ley. Por servicio se entenderá, dice la ley, la acción o prestación de una persona, que una persona realiza para con otra, y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la ley sobre impuesto a la renta. De manera que los instrumentos que se describen, el objeto material de la acción típica descrita en el artículo 97, número 4, inciso final, no es algo que cualquiera llame factura, no es algo que cualquiera llame boleta, es lo que la ley define como factura. El tribunal comprende perfectamente su alegación, por lo tanto, déjeme ver si comprendo bien, correctamente si me equivoco. Por favor. Usted no está discutiendo los elementos fácticos, las proposiciones fácticas, usted dice, son tal cual todos hemos escuchado. Lo que sucede es que desde el punto de vista de la tributación, conforme a la calificación jurídica de lo que realiza como contribuyente mi representado, no está en condiciones institucionales de poder siquiera cometer ese hecho delictivo, porque él no es un contribuyente de IVA, sino un contribuyente de renta, no obstante que todo lo que se dijo es correcto. ¿Eso es? Los hechos que, mis hechos yo los he descrito. Si no, corríjate. ¿Sí o no? Sí. ¿Es así? En lo que a los hechos se refiere, sí, es así. No está discutiendo entonces los hechos que señaló el Ministerio Público, solo que señala, si usted califica jurídicamente estos, jurídicamente no es posible siquiera cometer el hecho delictivo, porque no obstante todo lo que ocurrió es lo que dice, tal cual lo dijo el Ministerio Público, no tiene la actitud legal por no ser un contribuyente IVA mi representado para cometer el 97. Así es. ¿Qué más quiere agregar? ¿Perdón? ¿Qué más quiere agregar? Señorías, si usted quiere me fija un tiempo y yo me acoto a eso, pero tengo un poco más de... Si podemos eliminar a Feuerbach y sigue entre los últimos 200 años y vamos al punto jurídico, no tengo ningún inconveniente que continúe abogado, pero no es necesario entrar a una normativa legal que todos los estudiantes de derecho saben en Chile. Entonces, si va a los hechos y al punto específico no tengo ningún inconveniente. Claro, su señoría, es que se me está imputando un hecho y calificando como delictivo, no obstante que no lo es. Permítame dar por lo menos las razones... Pero, abogado, le estoy diciendo una definición canónica, no lo voy a aburrir, Sten, Tarufo, en Chile, Acatino, Jonathan Valenzuela, le estoy diciendo si usted está discutiendo la calificación jurídica de proposiciones fácticas que no discute, y eso usted me acaba de decir sí. Y esa es una manera de tomar el caso. O está diciendo voy a discutir proposiciones fácticas que modificadas en los antecedentes me dan otra calificación jurídica. No, 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 señoría. Eso es lo que le estoy preguntando. Señoría, discúlpeme, partí diciendo estos son los hechos y coinciden con la forma en que los ha presentado el Ministerio Público y reconocí la forma en que ellos lo han hecho. Pero destaque... Sobre el extraños y el intraños, ¿qué me tiene que decir el defensor? ¿En relación con qué? El extraños y el intraños, comunicabilidad. Eso le estoy preguntando. El problema, su señoría, es que el artículo... Si usted entiende que el artículo 97, número 4, inciso final, requiere de una cualificación especial, ¿me puedo referir? Eso es lo que le estoy preguntando. Por eso le estoy preguntando extraños e intraños. Adelante, lo que quiere hacer es eso. Pero para responderle, su señoría, yo necesito que usted me diga cuál es la categoría que usted sostiene que se requiere. Se lo diré en la resolución, no antes. Por eso le estoy pidiendo que usted me explique cómo lo ve usted. Porque ya los hechos, no vamos a entrar a discutir más en los hechos, los hechos están asentados. Me interesa que, si usted no los va a discutir los hechos, vayamos a los puntos jurídicos que son relevantes. Lo anoto, señoría, y al final de lo que se ha ido preparado, yo me referiré a la comunicabilidad, si es que es aplicable la comunicabilidad en este tipo de delitos. Entonces, lo que quería decir, su señoría, simplemente es que el objeto material del delito, aquel que requiere el inciso final del artículo 97, número 4, es una boleta, pero una boleta de aquellas que exige la ley del IVA, el impuesto al valor agregado. Ahora, estos documentos no están legalmente obligados a emitirlos, legalmente obligados, por eso invoqué la reserva y la taxatividad, legalmente obligados no están los contribuyentes de impuesto de segunda categoría. Se podrá revisar íntegra la ley de impuesto a la renta y no exige la emisión de boletas, de facturas ni de notas de crédito. Estos documentos los exige la ley del IVA y están definidos en ella, en parte y también en su reglamento cuando trata de la administración del impuesto. Y en ningún caso se requiere entonces que un contribuyente de segunda categoría emita este tipo de documento. Estoy percerrado el capítulo de que el objeto material que exhibe la Fiscalía no es el que requiere el inciso final del artículo 97, número 4. Hay razones, señoría, de historia fidedigna del establecimiento de la ley que también dan cuenta de que de lo que aquí se trata es precisamente de facturas, boletas exigidas por la ley de impuesto al valor agregado. Cito tan solo como ejemplo el informe de la Comisión de Hacienda en su página 111. compareció cuando se trataba del artículo 97, número 4, inciso final, el señor director del Servicio de Impuestos Internos y dijo, según hay constancia en actas, el director del Servicio de Impuestos Internos hizo presente que hay personas que se dedican a cometer fraude con las facturas, vendiéndolas para que empresas inescrupulosas las metan en sus contabilidades y así abulten los créditos pagando menos IVA. Con esta modificación se han solicitado atribuciones para sancionar también a aquellos que ayuden a realizar este delito. La historia de la ley da cuenta entonces que la motivación que tuvo el legislador para tipificar esta conducta fue precisamente atacar el fraude al impuesto al valor agregado. Segundo aspecto, de por qué los hechos que presenta el Ministerio Público no son sólidos, no tienen un indicio sólido en cuanto a que sí satisfarían la tipicidad prevista en el número 4, inciso final. Me quiero referir a la calificación que hace el Ministerio Público de ideológicamente falsas de las boletas emitidas por Claudio Guiluz. Su señoría, para que un documento, cualquiera que él sea, admita calificarse jurídico penalmente de falso ideológicamente, se requieren ciertos presupuestos. Y estos son, uno, que en ese documento se haya mentido acerca de hechos sustanciales. Dos, que quien miente lo haga teniendo obligación jurídica, jurídica establecida por la ley de ser veraz. Y entonces se infringe esta obligación y miente sobre aquello que debe ser veraz en hechos esenciales. ¿Se ha mentido en las boletas emitidas por el señor Guiluz? El Ministerio Público dice que sí. Y el Ministerio Público dice que sí, su señoría, porque dice, boletas ideológicamente falsas, pues en la glosa respectiva daban cuenta de servicios inexistentes que él nunca realizó ni prestó a la referida sociedad. Entonces, lo que primero tendríamos que preguntarnos es si hay obligación jurídica cuando se emite una boleta de honorarios, que es una creación administrativa, no legal, si hay obligación jurídica de ser veraz en cuanto al servicio prestado. ¿Quién emite una boleta de honorarios tiene que describir el servicio que prestó? Si yo me voy a la normativa administrativa, que es donde encuentro la elaboración del concepto boleta de honorarios, la verdad es que la única obligación jurídica que tiene quien la emite, la única obligación jurídica sustancial es ser veraz en cuanto al monto que persigue. Porque la boleta de honorarios tiene precisamente esa función, controlar aquellos ingresos que constituyen renta y sobre los cuales se debe tributar por parte de quien la emite. Tanto es así... El artículo 2 no tendría ninguna importancia entonces para usted. ¿De qué ley, señoría? De la definición de renta. No. Ya. Tiene importancia el artículo 2, pero de la ley del IVA, cuando dice que por los servicios se deben emitir boletas. Bien. Continúe. La boleta de honorarios es una creación administrativa del director del Servicio de Impuestos Internos hace mucho tiempo. Pero ya sabemos, su señoría, que la ley, lo que debe entenderse por boleta a los efectos del inciso final, solo ella crea los delitos. Ya dije que esto no es una ley penal en blanco. No es que yo pueda entender la expresión boleta remitiéndome o buscando en la normativa de carácter administrativo. Pero vuelvo a lo de la falsedad ideológica. Hay una normativa administrativa que exige que se extiendan boletas. Y en su concepto defensor, en estas dos diferencias que usted hace, en lo que entiende usted como ideológicamente falso, su representado, ¿son documentos donde no se mintió o son documentos donde, si bien mintió, no tenía obligación jurídica de ser veraz? No. Primero, o sea, no ha mentido ni en lo uno ni en lo otro. Ya. Ni en lo uno ni en lo otro. Eso modifica entonces su afirmación inicial. Está discutiendo los hechos también. Por eso decía yo, los hechos como yo los expuse, su señoría. Por eso los enumeré y dije que habíamos pagado los impuestos, etc. Eso no está en discusión, lo que le están imputando a su representado es que lo que hizo no lo trabajó. Es que ya llegaré. No están discutiendo que materialmente sea falsa la boleta, están discutiendo que ideológicamente es falsa. Sí. Es que, señoría, si usted me permitiera, o quizá usted me pudiera formular todas las preguntas de una vez y yo irla tratando. Eso es imposible, lo tengo en mi presencia. Pero... La predictibilidad. Está bien. Solo puedo hacer las preguntas a medida que usted va desarrollando su expresión. Está bien, está bien, sí lo entiendo, señoría. Lo comprendo y lo acepto, digamos, sin mayor problema. Entonces, voy a terminar, voy a recoger la pregunta que usted me ha formulado, voy a tomar el hilo de lo que quería yo plantear, cuál es que no pueden ser estimadas estas boletas ideológicamente falsas. Primera razón, que es lo que trato de explicar. Porque la boleta de honorarios no exige que en ella se describa el trabajo realizado. Ni siquiera la normativa. Su teoría... Si eso es así, la distinción es irrelevante. ¿Perdón? Si eso es así, la distinción que usted acaba de hacer es institucionalmente irrelevante. ¿Por qué, señor? Porque si no exige la glosa que especifique cuál es la diferencia entre una y la otra. Por eso le digo, la obligación jurídica no es de describir el servicio, el trabajo realizado. Por eso nunca, no puede mentir. Si eso es así, nunca nadie puede mentir. A menos que, lo que usted dice, el monto. Sea el falso. Lo que sostengo es que respecto del monto, hay obligación jurídica de decir la verdad. Hay obligación jurídica de decir la verdad. Solo en el monto. En ninguna otra parte de la boleta hay obligación de decir la verdad. Bueno, o sea... Usted produjo el tema, ¿no? Yo solo quiero... Las preguntas son breves y concisas y precisas. Mire, no hay obligación... Sí, no, no hay obligación jurídica de decir la verdad. No hay obligación, solo en el monto. Sí, solo en el monto. No hay obligación jurídica legal de decir verdad en las boletas que nosotros emitimos al servicio de impuestos externos, sino solo en el monto, en el valor. Sí. En todo lo otro, da lo mismo. Puede no tener glosa, su señoría. Continúe. Es más, su señoría, yo tengo obligación jurídica de emitir una boleta de honorarios, aun cuando no preste ningún servicio. Si percibo los fondos, tengo obligación de emitir la boleta. Si no presto los servicios, tengo obligación jurídica de emitir la boleta. Y cuando yo emito la boleta, tengo obligación de ser veraz en cuanto al monto, porque la boleta se exige no para controlar los trabajos que yo haya realizado, se exige para controlar los ingresos que yo he tenido para tributar sobre esos ingresos. Y sobre eso, Eguiluz fue veraz. Pero también fue veraz, no obstante que no tiene obligación jurídica de consignarlo en la glosa que estampó. Pero si usted mira la glosa, su señoría, se dio en la boleta. Asesoría. Eso es lo que ponemos en general quienes prestamos asesoría, como los abogados. No describimos nada, porque no hay que describir nada. Legalmente la ley no pide que describa nada. Tan cierto es ello que ni siquiera en las boletas que exige que se extiendan la ley de impuesto al valor agregado, requiere que se mencione el servicio que se presta. O sea, ni siquiera en ese caso, donde hay expresa disposición legal que obliga a emitir la boleta, legal, subrayo lo de legal, ni siquiera en ese caso se exige. El artículo 69, letra B, del reglamento del IVA, su señoría, señala los requisitos que deben contener las boletas. Pero las boletas del IVA, emitirse en duplicado y cumplir los demás requisitos y al lado de los números 1 a 4 de la letra A precedente. Y si usted lee, si se lee los requisitos del 1 al 4, en ninguna parte dice que la boleta deba contener ni siquiera una referencia, por pobre que sea, al servicio prestado. Entonces, cuando sobre esa base se levanta la idea de que la boleta es ideológicamente falsa, se hace al margen del derecho penal. Porque el derecho penal exige, para construir una falsedad ideológica, los presupuestos que enuncié al comienzo, ninguno de los cuales se da en las boletas extendidas por el señor Eguiluz. En razón de ello, y con esto concluyo mi referencia a las 25 boletas, ¿tiene un caso sólido la Fiscalía que le permita llevar a juicio con indicios claros de que obtendrá una sentencia condenatoria? El análisis jurídico de la situación, que no requiere nada más. Además, no hay que agotar la investigación para tomar estas ideas, nos dice que la Fiscalía tiene un caso frágil, muy frágil. Las 17 boletas. Aquí sí que hay un problema de comunicabilidad y más bien de participación, en general, no solo de comunicabilidad. 17 boletas. ¿Fueron emitidas por Claudio Eguiluz? No fueron emitidas por Claudio Eguiluz. Fueron emitidas conscientes y voluntariamente por las personas que la Fiscalía indica. Muchas personas. Y bueno, ¿y por qué se formaliza a Claudio Eguiluz? Ah, es que se nos dijo que aquí algunas personas habían dicho que Claudio Eguiluz me solicitó la emisión. Me pidió la emisión. En otro ni siquiera fue Claudio Eguiluz, fue un señor Cristian Fuente. Pero le entregué yo el dinero a Claudio Eguiluz. Bueno, yo decía al comienzo, este debate no puede ser libre, aquí no podemos construir una novela frente a vuestra señoría. Yo tendría que preguntarme, ¿cómo es que imputa el Ministerio Público jurídicamente la conducta típica? Que no es facilitar, porque facilitar no es nada, es facilitar una boleta. Ah, es que, mire, respecto de algunos, usted se lo solicitó. Bueno, lleve eso al artículo 15 del Código Penal. Si la autoría aquí no es una cosa etérea. ¿Es que lo estima instigador? ¿Es que estima que forjó la voluntad criminal en quien extendió la boleta? ¿Es que hay aquí una autoría mediata? ¿Qué tipo de autoría mediata? ¿Cómo es que va a considerar autor a Claudio Eguiluz? Porque le solicitó, es que el día de mañana cuando llegue alguien aquí diciendo que le solicitaron el homicidio que cometió y en consecuencia se formaliza el que lo solicitó y no al que mató, la verdad es que haríamos estupefactos si eso ocurriera. No es un delito que requiera una cualidad especial, una cualidad personal especial, el inciso final del artículo 97, número 4. No es un delito especial, es un delito común. No se requiere ser contribuyente, no, no se requiere. La historia fideína de la ley así lo dice, de manera que los problemas de culpabilidad son ajenos a este debate. Y con eso, respetuosamente, contesto en lo que está a mi alcance la pregunta que usted me formuló, su señoría. Entonces, bueno, no entendemos cómo al solo es que él me lo solicitó, resulte formalizado por facilitar. Ni siquiera hay un indicio de que haya llevado la boleta, que la haya recibido. No, me lo solicitó. Y como lo solicitó, pongámoslo en el inciso final. No, esto me parece a mí, señoría, que es escribir de nuevo el derecho penal completo. El delito de apropiación indebida. Aquí hay otro problema de aplicación del tipo penal. Se dice que Contece, que está formalizado por la primera figura del 97, número 4, habría distraído dinero que le pasaron los accionistas, sus socios, el directorio, no lo sabemos. Y que entonces ahí aparecería Equiluz también colaborando, permitiendo esto. Mire, yo voy a aceptar por un momento que Contece, no lo sé, haya recibido estos dineros en su calidad de gerente. Y voy a suponer también que los haya distraído. Pero quien distrae documentos que recibió no comete ningún delito. Se hace deudor, por supuesto. Para que se haga sujeto activo del delito de apropiación indebida, los dineros que recibió, tiene que haberlos recibido con la obligación de entregar o devolver y debe haber infringido precisamente esa obligación de entregar o devolver. Si se entiende el delito de apropiación indebida al margen de la infracción de esta última característica, se termina sancionando al administrador que es deudor por el solo hecho de haber mal administrado. Y no se ha enunciado ni un solo antecedente fáctico que permita sostener que Contece infringió la obligación de entregar o devolver, que es lo esencial para la configuración del delito de apropiación indebida. La comunidad jurídica, su señoría, está expectante respecto de esta teoría construida por la Fiscalía del delito de apropiación indebida en casos como este. En cuanto a la calificación jurídica que hace el Servicio de Impuestos Internos, debemos de calificar los hechos como constitutivos del delito previsto en el artículo 64 de la Ley de Herencias, Asignaciones y Donaciones. En primer lugar, lo que tendría yo que decir es que se trata de un delito de una figura delictiva muy especial. tan especial que considero que no está amparada por la Constitución. Y no está amparada por la Constitución porque si en algo el principio de reserva no admite excepciones, ni siquiera leyes penales en blanco propias, ni siquiera, es en la determinación de la pena. Y si se lee el artículo 64, nos dice que quien incurra en alguna de las conductas que allí se describen, que ojalá alguien supiera qué es lo que describe, se sancionará en la forma prevista en el artículo 64, perdón, artículo 94, 97, número 4. Pero resulta que el 97, número 4, tiene señaladas por lo menos 5, 6 o 7 penas. ¿Con cuál? ¿Con todas? ¿Con la que está en medio? ¿Con la menor? Porque eso sería prorreo. Y si nos preguntamos por la conducta típica, hay un reenvío a los artículos anteriores, 62 o 61 y siguientes. Y la única forma de entender que se sanciona en el artículo 64 es la donación encubierta, pero cuando además va encubierta con una asignación testamentaria, hereditaria, por sí sola no. Bueno, termino entonces esta primera etapa que he querido destinar a los presupuestos materiales. No vamos a resolver hoy día si la tipicidad está constituida como la exige la ley para sancionar penalmente o no. Lo que me he propuesto, según lo señalé, es evidenciar que el Ministerio Público no tiene un caso sólido, tiene un caso frágil. Porque si es verdad lo que sostiene esta defensa, en el sentido de que las boletas de honorarios no quedan comprendidas, en el sentido de que las boletas de honorarios obtendidas por Eguiluz no son ideológicamente falsas, la verdad es que no habrá nunca ninguna posibilidad, con mayor o menor investigación, para sostener que Eguiluz ha cometido el delito del artículo 97.4, inciso final. Lo mismo ocurrirá, su señoría, con el delito de apropiación indebida. Se ha imputado, y con esto termino la primera parte, la segunda será de minutos solamente, sea también sostenido que mi representado habría incurrido en la figura del artículo 470, número 8. ¿Eso es así, fiscal? Los dos, 470, número 1 y 470, número 8. Sin embargo, no se dice cuál es la figura delito, o sea, cuál sería, porque es un delito con pluralidad de hipótesis. Pareciera ser que lo que se nos imputa es haber obtenido algunas devoluciones indebidas, pero no se dice cuál es, por qué monto. Hemos acompañado previamente, sucedía a la fiscalía, un informe pericial que dice que si Claudio Guiluz no hubiera emitido estas facturas, habría dejado de pagar impuestos por cerca de 20 millones de pesos. Él no ha obtenido nunca una devolución de nada. Ha tenido que pagar impuestos, y muchos impuestos. La necesidad de cautela. Su señoría, mi distinguido colega y amigo fiscal, comenzó aludiendo a dos quereñas. Pero yo considero que lo hizo en forma no completa. Primero aludió a la del 20, perdón, a la de abril del 2015. Señoría, en esta denuncia, perdón, a dos denuncias. En esta denuncia, dice la fiscalía, están relatados los hechos que los habilitan para sostener esta formalización. En la primera página, en la presuma, están identificados claramente los denunciados. Contese, Solminiak y Ramos. En el texto de la querella, se dice que es contra estas personas contra las que se formula la denuncia. Y es cierto, y se formula contra estas personas la denuncia por el delito previsto en el inciso primero del artículo 97, número 4. Específicamente, se dice, por haber presentado declaraciones falsas, formulario 22, de la ley de impuesto a la renta. Y es cierto que hay una cláusula general, y dice, en contra de todas las demás personas que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del ilícito denunciado. O sea, ¿de cuál? Bueno, lógica y naturalmente, del de la presentación de declaración falsa. Cierto es que se menciona, no como denunciados, otros casos de boletas que el servicio, a esta altura, estimó como presumiblemente falsas. Y las estimó presumiblemente falsas porque las estaba indagando todavía administrativamente. Y aquí aparece, como se mostró, el señor Equiluz, sin que se describa ninguna boleta, sino que tan solo su nombre, un monto y el número de cinco boletas, junto a otras, ciento cuarenta y tantas personas, ninguna de las cuales ha sido formalizada. ¿Y qué se dijo en esta querella? Y pido autorización porque quiero ser fiel al texto, su señoría. Dice, sin perjuicio de lo anterior, en relación con las personas que figuran como emisores de las facturas exentas o de las boletas de honorario que más abajo se detallarán, es del caso señalar que este servicio ejercerá oportunamente las acciones legales correspondientes de conformidad al artículo 162 del Código Tributario, de acuerdo al mérito de los antecedentes que arroje la investigación, acorde a los criterios permanentes sostenidos por la institución, relativos a la gravedad y reiteración de la conducta, perjuicio fiscal y efecto ejemplarizador. Eso se dice en abril. Pues bien, en junio del 2015, el Servicio de Impuestos Internos, por estas 25 boletas, en sede administrativa, le cursa una notificación, la 345 al Servicio de Impuestos Internos, donde le dice que se presente en el Departamento de Delitos Tributarios, adjuntando la documentación siguiente, boletas de honorario emitidas por usted y detalladas en anexo adjunto, y son las 25 boletas, documentación de respaldo que acredite los servicios informados en las boletas de honorarios, señaladas en el punto número 1. 3. Documentación de respaldo que acredite la percepción de los pagos de los servicios informados en las boletas. Y entonces el señor Iguiluz, como esto le llegó muy pronto, lo único que hizo fue pedir una prórroga de algunos días y lo citaron para junio del mismo mes, el 25. Y tengo aquí la copia, acta de recepción parcial de los documentos. El señor Iguiluz fue, entregó la documentación que se le había solicitado, prestó declaración, señaló qué servicios había prestado, en qué había consistido, con quién había trabajado. El señor Iguiluz dio cuenta detallada de todo aquello y le preguntamos al Servicio de Impuestos Internos, señor, ¿cuándo se nos avisará la conclusión de esta indagación administrativa? Mire, usted tiene que esperarnos, pues ya le avisaremos. Dos meses antes habían dicho que no ejercían la acción penal, pero claro, si lo estaban analizando. Y hasta el día de hoy, su señoría, no se ha presentado denuncia ni querella por esa boleta. Lo propio ocurre con las 17 boletas que no emitió el señor Iguiluz, sino que emitieron otros, pero esos otros no han encontrado nada mejor que decir «Ah, es que me lo solicitó Iguiluz». Y como lo solicitó Iguiluz, entonces él es el autor del delito previsto en el inciso final. Eso creemos que no tiene sentido jurídico penal. El señor Iguiluz fue llamado por la Fiscalía, compareció, pidió que se le ejerció su derecho del 93, letra A. Señor, deme a conocer cuáles son los hechos. Conocidos ellos, pidió que lo interrogaran. Él pidió que lo interrogaran. Y lo interrogaron en la ciudad de Concepción. Y se puso a disposición de la Policía de Investigaciones y en una larga declaración dio su versión sobre los hechos. Al servicio de impuestos internos, el señor Iguiluz ha venido desde Concepción a Santiago tantas, cuantas veces lo han citado, que han sido tres por lo menos. Y se dice que habría que mandarlo en arresto domiciliario porque no va a prestar colaboración a la investigación. Quizá no se presente a los actos del procedimiento. El servicio de impuestos internos dice que hemos sido poco colaborativos. Estoy seguro que mi distinguida colega no ha estado en contacto con el Departamento de Delitos Tributarios, donde están claras las tres, por lo menos, comparecencias del señor Iguiluz a todos los llamados que se le han formulado. Dentro de las 17 boletas están la señora Ibarra y don Miguel Sangüesa, que son los que, Iguiluz dice, yo con ellos trabajé en esto que me encargó Soquimis. ¿Qué fue lo que le encargó Soquimis? Porque se habla del embalse de la punilla. Señorías, los que vivimos en la octava región sabemos que por décadas se ha querido construir un embalse allí con el propósito de poder alcanzar miles de hectáreas cultivables que para cualquiera que se dedique al fertilizante es un buen negocio. Y en su declaración eso es lo que dijo Iguiluz, que se dedica a los negocios. Me contacté con Contes y le dije, oiga, esta vez sí que va en serio esto, porque esto trae décadas. ¿Qué tal si usted pague 5 millones de pesos mensuales? Yo me dedico a armarle el negocio para que usted pueda aprovechar. Y se asoció, por decirlo así, con Ibarra y la señora Sangüesa, que son los técnicos que trabajaron. Y él coordinó este trabajo. Y respecto de los antecedentes, habrá que pedírselo al señor Ibarra y al señor Sangüesa, que han declarado en la causa. Entonces, señorías, y con esto termino, desde el punto de vista del artículo 140 del Código Procesal Penal, intentando ajustarnos a la Constitución y a las leyes, nos parece que la Fiscalía no tiene un caso que dé un humo indiciario de mucha solidez. Nosotros pensamos que sí tenemos argumentos que incluso, razonablemente, nos permiten debatir sosteniendo el carácter no purible de los hechos. Eso se verá en el juicio. Pero esta fragilidad que fundadamente he querido exponer es lo que me hace sostener lo que planteé al comienzo. resulta excesiva la medida cautelar, especialmente para un ciudadano que ha comparecido a todas las citaciones que le ha formulado, no solo el Ministerio Público, también la Policía de Investigaciones, también el Servicio de Impuestos Internos. Otra cosa distinta, señorías, es que con nuestras convicciones hayamos promovido incidentes de nulidad, porque tenemos la convicción y está pendiente todavía de verse una acción constitucional de amparo para resolver acerca de si lo que estamos haciendo hoy día puede hacerse legalmente o no. Sobre el punto, hay tres magistrados que pronunciándose sobre el fondo han dicho que no se puede y hay dos magistrados que han dicho que sí se puede. Por alguna razón será la Corte Suprema la que tendrá que zanjar el tema. Pero eso es harina de otro costal, como dicen en mi zona. Con eso... Pregunta específica a los fiscales en lo que se refiere a las 25 boletas. Sangüesa y Barra, ¿qué dice? Señor Sangüesa y Barra, señalan, señoría, que estas personas también fueron contactadas por el señor Iguiluz, y que en definitiva también para realizar este trabajo de embalse la punilla, en relación... Para eso habrían trabajado y habrían entregado el informe. La verdad, señoría, lo que nosotros sostenemos en relación también vinculando con la boleta falsa es que el servicio nunca existió. Agregan que ese informe no lo tienen porque habría estado incorporado en un notebook que se lo robaron en la ciudad de Concepción. En ese evento, señoría, tampoco parece lógico, además que no existe ese informe, tampoco parece lógico que su Kimmich, que no tiene interés en el avance de la punilla conforme se acreditó, le haya pagado un sueldo al señor Iguiluz de 5 millones mensuales y más 120 millones de pesos a las otras dos personas. Vamos a la pregunta jurídica que plantea la defensa. Son dos niveles. Reserva legal no es contribuyente IVA, es contribuyente de renta y segundo, no es exigible la boleta porque en ese documento no se mintió y no hay obligación de decir verdad. Sobre esas dos, tres cuestiones. Brevemente. Bueno, la descripción de la figura delictiva contemplada en el artículo 97, número 4, y su final, señoría, no distingue entre boletas de IVA o boletas afecta al impuesto a la renta. No distingue esta norma y en consecuencia sí tiene, sino que solamente lo que hace en definitiva es sancionar el hecho de que éstas sean falsas, como es el caso. Y en este caso también, y también recordando la historia de Fidedigna en el establecimiento de la ley, también se sanciona el forjamiento total, íntegro, de un papel que no es nada, que no es posible considerar jurídicamente boleta conforme lo ha definido el, conforme lo ha señalado el abogado defensor. En consecuencia, al no distinguir la ley y al sancionarse un forjamiento que no tiene una regulación legal evidentemente, obviamente, se encuentra también sancionada conforme al principio de tipicidad el hecho de una boleta de honorarios, en este caso ideológicamente falsa en relación a lo declarado por el señor Iguiluz. Ahora bien, su señoría, en relación a la obligación de decir verdad se encuentra precisamente, hay que tener en consideración la natural y especial descripción o tipo que este tipo penal que es la facilitación. Es una forma de participación que se ha llevado como tipo penal autónomamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace? Esta norma señala que sanciona al que realice las conductas que ella señala posibilitando la comisión de algunos de los delitos que establece el artículo 97 número 4 específicamente en este caso está asociado al 97 número 4 inciso 1 en este caso el delito cometido por Patricio Contece González en este caso el delito cometido por la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. que consiste en efectuar declaraciones que a su vez contenían estas boletas maliciosamente falsas. Esa es la vinculación. Estos delitos no se encuentran en este caso por los presupuestos prácticos acreditados no se encuentran aisladamente considerados sino que la conducta desplegada por el señor Ligiluz posibilita la comisión de los delitos del artículo 97 número 4 inciso 1 que es la que se comete al interior de la empresa que es Soquimich en cuyo caso sí existe obligación al llevar contabilidad completa de llevar una contabilidad fidedigna. Eso en relación a su señoría a que sí incluiría la boleta sin distinguir ni de honorario la boleta afecta al IVA en relación al a este Entiendo que se está refiriendo al inciso final porque la formalización es por el inciso final La formalización del inciso final sí señoría pero en cuanto a la posibilitación de la comisión del delito del artículo 97 número 4 inciso 1 con respecto al cual se encuentra formalizado el señor Patricio Contece González que estuvo al inicio de esta formalización y se lo autorizó a retirarse existe esta vinculación estrecha entre ambas normas y además señoría la falsedad de la boleta del señor Iguiluz se ve no solo en es cosa de verla digamos señala en la glosa proyecto de proyecto de la región del pibio vivo proyecto que nunca existió la boleta es enteramente falsa es enteramente falsa que produce un efecto tributario que produce el efecto tributario en en este caso al incorporarse en la sociedad respecto a las 17 boletas la calidad de autor que usted le ha entregado en las formalizaciones 15 número 1 señoría en cuanto facilitador de boletas falsas y aquí se agradece que el señor defensor haya leído la parte de la historia de la ley que precisamente que es lo que se buscaba sancionar en este caso señaló a los que ayuden a que se cometan estos delitos o sea habla la historia de la ley de las verdaderas mafias que se conseguían boletas para que otros contribuyentes la ingresaran bueno precisamente eso es esa es la acción desplegada por el señor Iguiluz como escuchó su señoría el señor Iguiluz pide a Cristian Fuentes que se consiga estas boletas de Cristian Fuentes se consiga estas boletas y en definitiva luego el producto el dinero es entregado al señor Iguiluz lo que claramente da cuenta del acuerdo anterior pero todo lo refiere esta señora de Junji la señora Gatica la señora Torres el señor Fuentes declararon el señor Fuentes guardó silencio en sede penal las señoras Gatica Torres y Figueroa se declararon y señalan precisamente que esta boleta se la solicitó Cristian Fuentes Castillo y que luego al momento de ir a cobrarlas al presentarse en el banco conocieron al señor Iguiluz al cual le entregaron íntegramente el dinero de esta boleta esperando ellas la posterior devolución es lo que señalan todas estas personas 470 número 1 lo hacen por apropiación o por distracción es por distracción su señoría conozco la tesis del profesor Bascuñán y el no necesito más y el 470 número 8 en el 470 número 8 la figura que se imputa es en relación a que Soquimich y Patricio Contese obtienen en definitiva un beneficio que es rebajar su carga tributaria al efectuar imputaciones falsas y estas imputaciones cual es la imputación que realizan las boletas emitidas por el señor Iguiluz que son las correspondientes a su empresa KTZ en esa distracción del 470 número 1 el señor Olivario usted dijo el que redactó los contratos estos contratos fueron a petición no de Jiménez que era el encargado sino que a petición del señor Contese de Contese estos contratos no forman parte de la estructura como Soquimich realiza este tipo de contratos señor Jiménez y señor Olivares dijeron algo en relación a alguna reunión entre el señor Elguilú y el señor Contese en estos términos no señoría lo que ocurre en relación al señor Contese es que él disponía de un centro de costos propios que solo él podía autorizar mediante el sistema que establece Soquimich el señor Contese guardó silencio el señor Contese guardó silencio y también en relación cuando se le requiere cuenta de sus gastos también guarda silencio ante el directorio conforme consta de la carta gracias y el servicio impuesto interno sobre las preguntas del contribuyente renta IVA como el que puede ser institucionalmente responsable y la construcción de la veracidad de la boleta esas dos preguntas nada más sí señoría en relación con lo con lo con lo con lo primero quisiéramos hacer presente su señoría lo siguiente en primer lugar tal como ha señalado hace un momento el ministerio público efectivamente el artículo 97 número 4 del código tributario en general contempla las distintas formas a través de los cuales con ocasión del que hacer tributario de los contribuyentes es posible cometer delito y el inciso segundo de este artículo señoría y únicamente este efectivamente se refiere exclusivamente a los contribuyentes de impuestos a las ventas y servicios u otros de retención y recargo en la medida que se realice la conducta que allí se describe que tiene que ver con el aumento indebido de los créditos que están asociados a la operatoria de este tributo el inciso primero por su parte su señoría no distingue y se refiere a cualquier declaración impositiva sea esta anual mensual de impuesto a la renta o de impuesto a valor agregado la que sea y esto es importante tenerlo presente cuando se da lectura al inciso final del artículo 97 número 4 porque sanciona al que maliciosamente confeccione vende facilita en fin boletas sin distinguir ningún tipo cualquier clase de boleta en la medida que esta sea hecha con el propósito de cometer o posibilitar la comisión de algunos de los delitos que anteriormente se describen y esta es precisamente la situación que tiene lugar en este caso la boleta de honorarios que se facilita permite como ha sido leído en la formalización una declaración de impuesto a la renta maliciosamente falsa por parte de la empresa destinataria de esta boleta además su señoría en cuanto si entendí bien a la supuesta inexistencia de la boleta como documento al interior de nuestra legislación tributaria es importante tener presente que el artículo 88 del código tributario en su inciso tercero señala que sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores que establece ciertos contribuyentes obligados a emitir facturas y boletas dice sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores y en la ley sobre impuesto a la venta y servicios la dirección nacional podrá exigir el otorgamiento de facturas o boletas respecto de cualquier ingreso operación o transferencia que directa o indirectamente sirva de base para el cálculo de un impuesto y que aquella determine a su juicio exclusivo estableciendo los requisitos que allí deben reunirse y esto es precisamente lo que sucede en este caso su señoría la boleta a la que se ha hecho referencia se ha exigido en virtud de este mandato legal tiene ese objeto que señala esta misma norma y además respecto como he dicho de la empresa destinataria de la boleta permite una declaración de impuestos maliciosamente falsa al año tributario siguiente atendido que por una parte como se ha explicado ya varias veces se evade el impuesto establecido en el artículo 21 de la ley sobre impuesto a la renta que establece una tasa de un 35% sobre los gastos rechazados y además se reduce la base imponible del impuesto de categoría que la empresa destinataria de la boleta tenía el deber de realizar en relación a lo segundo que me consultó concordamos cabalmente con el con el ministerio público no tenemos ninguna otra agregación o especificación que realice 10 segundos si es que quiere agregar algo defensor sobre los puntos que el tribunal consultó si sobre los 4 puntos sobre el primero el argumento de que no distingue la ley y en consecuencia al intérprete no le corresponde distinguir no es aplicable porque la verdad es que la ley no tiene como distinguir porque la ley no contempla la ley insisto la ley no contempla distintas categorías de boletas contempla solo una y donde hay una no es posible distinguir de manera que la distinción que se nos reprocha porque no la asumimos la verdad es que no legalmente no es posible segundo bueno la oscuridad es casi total se dice que Egilus sería en relación con las 17 boletas autor de facilitar porque se le habría pedido que ayudara a conectar pero es que aquí estamos pasando por alto toda la participación criminal ayudar a conectar yo tendría que entenderlo como que como un acto de complicidad un acto de complicidad en un acto preparatorio especialmente penado como es el inciso final del artículo 97 número 4 porque no tiene la razón la fiscalía cuando dice que esta es una forma de participación criminal no porque el delito se sanciona sea que se haya cometido o no aquel para el cual se prestó la doctrina es clara sobre este punto aquí excepcionalmente el legislador ha castigado un acto preparatorio que por regla general son impunes entonces respecto de un acto preparatorio que por regla general se impune se pretende construir una puribilidad por haber ayudado a realizar ese acto preparatorio yo insisto en que nos estamos saliendo del derecho penal en cuanto al 470 número 8 insisto no se ha recibido ninguna devolución y simplemente agregar señoría que vemos también claramente las atenuantes aparte de la invocada por el ministerio público la de que los hechos de Guiluz no han ocasionado perjuicio fiscal muchas gracias señoría bien la estructura de una medida cautelar en el sistema chileno tiene argumentos doctrinarios y tiene argumentos jurisprudencial y un argumento jurisprudencial viene solo voy a citar los más antiguos por supuesto esto ya es una jurisprudencia consolidada en la sala penal de la corte suprema chilena pero estos son los recursos de amparo que fijan la estructura argumentativa de las medidas cautelares hay una distinción que ya se ha ido desarrollando con cierta extensión al interior de la práctica jurídica para diferenciar lo que es la función cautelar de la función adjudicataria la decisión sobre las medidas cautelares es clásicamente un problema cautelar la decisión de si alguien es culpable o inocente es claramente un problema de función adjudicataria en términos muy muy pero muy simples una diferencia estructural está dada en cómo se debate el antecedente a cómo se debate la estructura de la prueba no obstante que sean epistémicamente reputación y confirmación en términos estructurales de acreditación pero hay una intensidad en términos de cómo se genera el correctivo la generación de la información y ese control eso demuestra entonces por qué la estructura del razonamiento que fija la corte suprema que tampoco no es ninguna originalidad en el occidente es una cuestión que es una tendencia absolutamente marcada y mayoritaria es el principio de proporcionalidad los las 4 de agosto del 2009 y los roles son 5044 y 5045 fue una causa que tuvo alguna que tuvo en su oportunidad una gran connotación y esto quedó desde el punto de vista de la práctica jurídica como extremadamente sustancial para aportar que a mayor abundamiento la procedencia del arraigo esa es la cautelar en ese caso está sujeta a los mismos requisitos y controles dice el considerando décimo que la prisión preventiva de forma tal que suponen afectaciones a la presunción de inocencia y en tal sentido se requiere un fundamento fuerte y verosímil tema que necesariamente el sistema jurídico y el subsistema procesal penal se encarga de resaltar al estimar que los principios que sustentan las medidas cautelares son el de legalidad jurisdiccionalidad excepcionalidad instrumentalidad provisionalidad y de proporcionalidad la congruencia de como estos postulados esenciales al nuevo proceso penal se conjugan se presenta en la presencia de tres subprincipios el de adecuación o inedidad de los medios el de necesidad B y C proporcionalidad en sentido restrictivo básicamente es la tesis del profesor Robert Alexis el año 85 que hizo la Universidad de Cleyden donde establecía el principio de proporcionalidad como una cuestión general de los conflictos constitucionales de los principios en concurrencia y que con el correr del tiempo el sistema alemán en su práctica jurídica lo tomó al interior del proceso penal no es una estructura de razonamiento generada para el proceso penal es una estructura de razonamiento para comprender los conflictos constitucionales que pueden existir entre otras prácticas jurídicas no obstante ello en su epílogo el profesor Alexis es el año 2009 cuando le contesta a todos los detractores de la proporcionalidad hace dos cuestiones que son relevantes a la hora de mirar los conflictos en competencia porque un problema como diría un ciudadano de Troya cuando mira el principio de congruencia es cuidado con el regalo de los griegos eso diría un buen ciudadano troyano y por qué porque el principio de proporcionalidad descansa sobre y como es un problema general de teoría constitucional y no está especificado en relación a una cuestión procedimental penal eso es una obviedad eso tiene que ver con la evolución del Estado el problema procesal penal es un problema del Estado liberal de la revolución francés el problema constitucional es un problema del Estado constitucional democrático de derechos por segunda guerra mundial así que eso no es ningún descubrimiento todos lo saben por eso no es algo que se haya creado y por qué hay que tener cuidado con el regalo de los griegos porque no obstante el déficit argumentativo que uno puede encontrar no hay algo como un principio constitucional de las garantías del ciudadano como correctamente dijo el defensor en relación a otro principio constitucional que el Estado tenga el Estado no tiene principios constitucionales que cautelar y ahí está el problema de cómo entender correctamente la ponderación a mi entender no hay una no hay una equiparación entre las garantías del ciudadano y las garantías del Estado el artículo primero de la Constitución lo define claramente el Estado está al servicio a la persona humana y la proporcionalidad ahí pueden encontrar la necesidad y la dignidad y el 19 número 26 de la Constitución encuentra la proporcionalidad en sentido específico no se pueden afectar los derechos más allá de su esencia por eso no hay algo que ponderar entre el Estado y el ciudadano y ahí hay que tener cuidado con el caballo de Troya lo que hay cuando uno mira el principio de proporcionalidad es un sentido sofisticado de argumentación de injerencia arreglada en la garantía ese es todo el sentido de la función cautelar injerencia arreglada en la garantía fundamental y esa injerencia arreglada uno lo puede definir siguiendo a Alexis en dos niveles el primero y uno puede seguir el ejercicio en el código procesal penal en el artículo 140 con el profesor Alexis letras A y B Alexis diría a mayor afectación de una garantía fundamental tanto mayor tienen que ser los antecedentes en otras palabras mientras más quiero injerenciar sobre la garantía del ciudadano mayor tienen que ser los antecedentes y la letra C está en otro nivel de argumentación es cuánto gana ese interés estatal con la restricción en el caso concreto por eso esta es una discusión tan importante que uno espera que la práctica jurídica la proyecte porque se suele esperar que este tipo de audiencias resuelva más allá de toda duda razonable las cosas y eso es claramente un problema de función adjudicataria por algo eso está en las 340 y siguientes del código procesal penal no hay que exigirle a este tipo de audiencias un estándar de más allá de toda duda razonable porque no es legal y porque es insensato y en ninguna parte del mundo eso ocurre así y por eso mucho menos por déficit cívico hay que confundir lo antiestético lo antiético y lo ilegal ahí hay un esfuerzo que todos debemos hacer para entender cuáles son y cómo entender la función de aplicar la ley la defensa hizo hincapié en un punto que uno no puede desconocer y que es bueno reiterarlo porque el viejo refrán dice por sabido se calle y por callado se olvida porque es importante que todos no solo la práctica jurídica y ese era todo el punto no es una prerrogativa de los abogados que trabajan en un laboratorio extraño que se llama tribunales es una obligación de la práctica jurídica proyectar esta información de por qué la ley es relevante porque dar a cada uno lo suyo no es una decisión autárquica contingente es una decisión democrática de la mayoría por eso vincularse a la ley es respetar la democracia y la convivencia de todos nosotros como dijo correctamente el defensor lo que cada uno de nosotros pueda pensar respecto de esto bueno son distintos niveles de enjuiciamiento esos distintos juicios y para ponerlo en términos de Klaus Wuster otro alemán esos argumentos pueden ser muy interesantes desde el punto de vista de la discusión de la justificación de la creación de la norma cuando uno crea una norma todos los argumentos son válidos y deben concurrir a la generación democrática pero cuando uno aplica imparcialmente la norma lo que hacen los jueces y eso todas las personas no solo de la práctica jurídica al menos los que tienen función pública deberán comprenderlo deben aplicar imparcialmente la ley y solo los argumentos de la ley como correctamente la defensa recalcado deben concurrir ¿cómo deben concurrir esos argumentos de la ley? esta es la distinción función cautelar no estamos discutiendo acá quien es culpable o quien es inocente eso no es lo que hace la función cautelar eso lo hacen los tribunales orales y eso normativamente se explica de manera muy simple por eso uno en un juicio oral sale culpable o inocente nadie sale medio culpable o medio inocente en la función cautelar uno tiene 140 155 146 tiene una multiplicidad de medidas cautelares en relación a esa intensidad porque lo que está en juego son los fines del procedimiento no quien es culpable o quien es inocente no obstante por supuesto quienes realizan esa función cautelar deben tomar la estructura de la ponderación como una obligación en estos términos la respuesta equívoca de esto es un problema del fondo tiende más bien a diluir que a disolver el problema cuando uno mira las letras A y B del artículo 140 para seguir la estructura entonces y uno mira la intensidad de la medida cautelar y ese es el estándar a mayor afectación de una garantía fundamental tanto mayor tienen que ser los antecedentes esa es la estructura del razonamiento en relación a los fines del procedimiento mire la garantía estructure la garantía en relación a la injerencia arreglada y tome la decisión podrá todo el mundo apreciar entonces que no obstante esto en esta expresión equívoca esto no es un problema del fondo o este es un problema del fondo poco y nada tiene que ver acá esa es una expresión que en realidad encierra una profunda confusión en no diferenciar estas dos funciones si uno toma entonces la formalización uno debe mirar el principio de los delitos comunes el 470 número 1 esta es una discusión que es relevante porque no es una discusión que sea pacífica en doctrina la defensa sostiene la tesis que la apropiación indebida solo tiene que tener esta obligación de restituir el ministerio público y el servicio de impuestos internos siguen la tesis todos la conocen del profesor Mascuñán y el profesor Hernández que el 470 número 1 encerraría la posibilidad de una distracción como acto de apropiación y una figura residual de administración desleal y eso es lo que toda la doctrina en Chile reclama hoy en día porque no existe una estructura punitiva para perseguir la administración desleal y solo se encontraría interpretativamente en esta figura residual uno debiera entonces entender razonablemente conforme a lo que se ha entregado ¿no? cómo llevar adelante esta distracción por parte de uno de los imputados el señor Contese en relación a los accionistas a los accionistas de Soquimich porque hay una administración desleal al desviar fondos y al evitar entonces y disminuir las ventajas económicas que podrían haber tenido los accionistas porque habría desviado fondos en esta administración desleal si uno puede considerar que desde el punto de vista de lo que es una función cautelar hay buenos antecedentes para eso pero en la letra B en relación a la intensidad de la cautelar para el señor Aguiluz es el tribunal disiente de la pretensión punitiva estatal en sus vertientes de persecución penal y en su vertiente económica de persecución penal la razón de eso es que institucionalmente el 150 letra A refleja en términos del artículo 348 del código procesal penal la misma intensidad de injerencia donde está el punto para el tribunal la decisión de por qué nosotros podemos hacer partícipe al señor Aguiluz en esta distracción es una cuestión de difícil acreditación entiende el tribunal la intensidad de la medida que se sugiere porque uno esperaría entender algo más cuántas veces fue el señor Aguiluz cuánto se paseaba el señor Aguiluz en Soquimich cuántas veces tenía que reunirse y para eso la función cautelar además facilita una serie de herramientas intrusivas distintas a esta para averiguar cómo se comunicaban cómo es esa relación porque decidir que hay un contrato que está mal hecho conforme a los riesgos y el señor Contese claramente porque ahí es más fácil conocer Contese pero con el señor Aguiluz hay que entender un poco más cómo era esa mecánica cuán estrecha era a nivel del 470 número 1 el 470 número 8 el tribunal lo mira demasiado cercano a un delito tributario y el 470 número 8 no es un delito residual de los artículos 97 y siguiente en eso el tribunal coincide plenamente con la defensa no sólo por una cuestión de cuál es que la mecánica resulte extremadamente cercana a un artículo 97 que requiere artículo 162 del código tributario no hace que el 470 sea residual no es un delito común del código tributario más allá por supuesto de la especificación de los montes y los monumentos en relación a las 25 boletas y a las 17 boletas en relación a las 17 boletas uno aquí hay un buen caso para el ministerio público si puede afinar un par de cosas ¿por qué es un buen caso? porque hay un indicio poderoso en quien recibe las cosas ese indicio es muy poderoso y por eso probablemente es la discusión jurídica porque para el servicio de impuestos internos si nos quedamos en el 64 en relación al 97 y con todos los problemas de remisión a la pena cuál es la específica que reclamaba la defensa en la medida en que no está en discusión que yo recibí eso hay algo muy parecido si es que no aclaramos específicamente cómo es la mecánica porque por supuesto no es un autor inmediato estas personas no estaban en error no estaban en error así que no puede ser un autor inmediato es difícil establecer y claro si lo quiero transformar en un instigador hay que entender un poco más cómo se generó cómo fue esa mecánica dónde me encontré quién me prometió que es distinto al 64 por supuesto porque hay una liberación desde el punto de vista de la facticidez porque recibir a título de qué de terceros con los cuales no tengo ninguna relación es un argumento que favorece mucho más a la posición del servicio y puestos internos diría yo que la del Ministerio Público hoy no obstante que ese argumento el hecho de recibir esa cantidad de dinero a la salida de un lugar tan extraño sin ninguna relación comercial previa se vuelve implausible desde el punto de vista de una explicación razonable de cómo uno lleva adelante su vida no obstante ello el artículo 25 del tribunal sí estima que se encuentra sobradamente configurado en los términos de la injerencia de la cautelar sobre la discusión voy a seguir el argumento del servicio de impuestos internos en relación a la parte inicial del artículo 97 número 4 y cómo eso sistemáticamente se construye en relación al inciso final este argumento de si es valio o no es valio básicamente los a fortiori estos argumentos recibales que vienen después del 19 y siguientes del código civil más parece ser que la definición de una comprensión de la interpretación de la ley tiene que ver con la mejor versión que yo puedo establecer acerca de los argumentos que concurren y no con una preferencia una en otra cómo se creó el 19 y siguientes del código civil y cómo lo hizo Bello en relación al código luciano es una cuestión interesante pero hoy en día nadie discute que esos argumentos concurren copulativamente a la hora de interpretar no hay una preferencia no obstante que hay como dice Perelman distribución de cargas argumentativas y esto es importante porque porque en esa distribución de cargas argumentativas como dice el profesor Perelman en la teoría de la argumentación jurídica si yo sigo el artículo 97 y no lo leo aisladamente no tengo por qué claro ahí hay un acto interesante jurídicamente no puedo desconocerlo muy persuasivo que pone la defensa en términos de tomar el 97 inciso final y desplazarlo rápidamente a mi mejor argumento eso es persuasivamente muy atractivo pero cuando uno mira lo que dice el servicio de impuestos internos en relación a cómo mirar el 97 en su conjunto y entender cuál es el sentido y la finalidad de una norma uno dice cuán extraño puede ser que la respuesta institucional sea que nosotros podamos crear boletas de honorarios paguemos impuestos en una especie de donación cariñosa hacia el Estado y no realicemos ninguna prestación de servicio eso es muy extraño no no obstante que cuando uno mira uno mira la definición legal de boleta y el defensor tiene un punto pero ese punto es algo forzado cuando uno mira sistemáticamente el 97 resulta algo incluso contraintuitivo entender que hay un permiso general para decidir que nosotros no tenemos una obligación jurídico legal de decir verdad en nuestras boletas eso es eso requiere mucho más esfuerzo interpretativo para concluir algo que para efectos institucionales resulta diría yo incluso más extraño que la prueba la misma prueba ilícita es mucho más contraintuitivo que la prueba ilícita o dar un permiso general y esto porque es importante porque la defensa terminó en su parte de la letra C diciendo bueno al final pregúntale el señor Sangüesa de Soribarra entonces no obstante decir mire estos son los hechos pero jurídicamente no lo son cuando estoy alegando la letra C digo bueno también los hechos no son el señor Sangüesa de Soribarra vaya pregúntale a ellos porque el señor Aguiru entonces al final en la letra C discutimos los hechos de las 25 boletas cuando las 25 boletas decimos que en realidad da un poco lo mismo porque extendimos la boleta pagamos los impuestos y tanto pagamos renta que entregamos un informe pericial que incluso hubiésemos pagado igual entonces para hacerse cargo de esa parte final de la delegación uno espera cuando tiene esa cantidad de millones una comprensión de cómo se desarrolla cómo se desarrolla el tráfico comercial es cierto todos los abogados dan boleta eso a mí no me consta pero aunque fuese así que todos los abogados diesen boleta yo no derivaría de eso que todos los abogados que dan boleta no cuidan de custodiar la forma y las razones de por qué dan esas boletas y uno tendría a pensar que la liberalidad no es algo común en el tráfico comercial hoy en día nadie va regalando plata por ahí entonces si uno desarrolla un trabajo de estas características y gana tanto dinero por ese trabajo que desarrollo y que finalmente a quien dice haberse lo desarrollado contesta ese trabajo nunca lo pedí no sé de qué me están hablando pero me acabo de enterar que por un trabajo que yo nunca pedí voy a tener que hacer una rectificación de declaración de impuestos no resulta razonable si yo digo que hice un trabajo y a quien se lo hice dice no me lo hicieron nunca lo pedí y por lo que pagué tuve que rectificar mi impuesto la contestación no puede ser mire yo tenía una especie de super vigilancia con estos señores Ibarra y Sangüesa y vaya y pregúntale a él que yo no haya pedido copia de los informes que hicieron que yo no haya pedido rendición que no le haya mandado un modesto mail ¿cómo van con el trabajo? que no tenga nada más que decir mire yo tenía una super vigilancia con estas personas y por esta super vigilancia que era particularmente intensa relevante en el mercado ganaba todos estos millones de pesos puede ser pero resulta implausible como se describe en esos términos una de las cuestiones que uno sabe en procesar penales que la refutación y la confirmación de los antecedentes tiene que ver no con lo que resulte verosímil de explicar sino con la acreditación de los hechos por eso el estándar de la duda razonable por eso el principio de clausura la presunción de inocencia es porque hay reglas normativas que cierran esas inferencias de proposiciones fácticas el ministerio público ha dicho esas boletas en los términos del artículo 97 como precisó el servicio de impuestos internos no dan cuenta de ninguna prestación de ningún trabajo tanto es así que no existe ningún informe en ningún lado no hay una mínima prueba escrita que diga relación con esa cuestión y la empresa que dijo en el tiempo 1 que existía en el tiempo 2 ha dicho eso es falso no existió acabo de corregir mi declaración de impuestos se encuentra suficientemente entonces establecido en esos términos la relación a las 25 boletas ahora la pregunta viene con la letra C que es otra estructura de razonamiento A y B responden a esta estructura de razonamiento mayor afectación de una garantía fundamental tanto mayor tienen que ser los antecedentes y la letra C está desvinculada a esa pregunta no obstante este ejercicio bastante regular que uno ve en la práctica jurídica atenuantes más atenuantes menos penas más penas menos es cierto hay una modificación legal con la ley 20.074 en noviembre del 2025 y que por supuesto dejó una letra C y eso lo hizo el legislador y eso es ley todos los legisladores decidieron que la pena asignada al delito el carácter del mismo la gravedad la reiteración son criterios de peligro para la seguridad de la sociedad esa es la ley para el tribunal nadie le impugnó todos lo consideraron que era razonable así se combatía el delito se dijo pero la Corte Suprema a mi entender le da un correcto sentido y alcance por supuesto también a través de otro recurso de amparo bueno es una jurisprudencia que se sostenía solo voy a citar el primero 13 de enero del 2009 el rol es 192 del mismo año el considerando noveno dice que por último y en relación al carácter de mera referencia y criterio orientador que para los jueces representa la disposición del inciso 4 del artículo 140 del código procesal penal en materia de prisión preventiva citado en el motivo segundo de este fallo resulta útil traer a colación un párrafo contenido en el libro agenda corta antidelincuencia el profesor de Guillermo Piedra Buena Richard está la cita en el capítulo apartado que tituló como algunos comentarios finales a las nuevas normas sobre prisión preventiva y referencia a la circunstancia que se haya cambiado en el texto de la ley el concepto de la gravedad de la pena asignada al delito por la de los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley dice comillas en todo caso y tal como opinaremos a continuación los criterios o parámetros que fija el legislador para determinar el peligro de la seguridad de la sociedad si bien son vehementes no pueden estimarse absolutamente obligatorios para los jueces por lo que la posible inconstitucionalidad hay que salvarla entendiendo que estos parámetros el legislador tanto los antiguos como los que lo introducen en la nueva ley son meras recomendaciones y no mandatos imperativos y a continuación agrega otra serie de circunstancias lo cual resulta novedad porque interpretar literalmente esa regla genera responsabilidad estatal porque genera delitos inexcarcelados pero esa es la ley por lo tanto y esto es importante el legislador desplaza la carga argumentativa en la letra C al ciudadano es el ciudadano el que tiene que establecer parámetros distintos cuán razonable sea eso o no esa es la ley los legisladores entonces deciden que es el ciudadano el imputado el que tiene que frente a la gravedad del delito tres años y un día reiteración por los tres cinco y uno todo el esfuerzo que desarrollaron uno o dos grados solo hay un atenuante queda en el tramo superior en fin y ahí es donde uno diría bueno aquí es donde se expresa de mejor manera la función cautelar y es lo que probablemente la práctica jurídica no ha enfatizado mayormente porque y no solo quienes todos en general esperan bueno esto es un delito grave qué va a pasar entonces bueno y en los delitos graves se sancionan la función adjudicataria con penas altas eso es lo que dice pero eso es lo que hacen los tribunales orales la pregunta para el fin del procedimiento es la parte final que dijo el defensor para el tribunal es esa parte final que suele olvidarse no por estos argumentos vehementes del 140 letra C quién es mi representado es cierto usted registrado ha dicho está establecido el delito en estas 25 boletas y hay un atisbo importante en las 17 pero en términos más parecidos al servicio impuesto interno no obstante lo que se puede desarrollar y no hay nada en relación a los delitos comunes pero mi representado cuando lo llamó servicio impuesto interno fue cuando tuvo que declarar y él pidió declarar fue y se presentó a la policía y declaró cuanto haya colaborado o no la defensa tiene toda la razón no hay una no puede el argumento de tengo derecho a defenderse y defendiéndome tengo derecho a plantear legítimamente mis posiciones no puede derivar en que no colabore no obstante este enunciado que mencionó el ministerio público en términos de que extraño que el señor Aguilú no se acuerde de quien fue su encargado en su propia campaña pero más y que lo conoce someramente bueno vaya uno a saber de pronto eso puede ser lo ignoro absolutamente pero claro uno en términos coloquiales podría decir que extraño que alguien que quiera ser candidato a algo no conozca a su equipo pero eso puede ser puede ser que en esta estructura piramidal de cómo se organizan las candidaturas yo me entiendo con dos o tres personas y abajo verán confío no lo sé lo ignoro absolutamente y eso de los antecedentes no no fluye de cuánta obligación tiene y cuando se cita por el tribunal comparece la verdad es que el tribunal desde el punto de vista de los fines del procedimiento generar un artículo 155 letra A no obstante que entiende que concurre este delito tributario en estas 25 boletas y no obstante que uno puede hacer un ejercicio más o menos interesante incluso hasta llegar a 5 años y un día si es que se quiere o no eso ya eso veanlo en el fondo en la medida en que el 348 del código procesal penal explica en los mismos términos la injerencia arreglada cuando hay alguien que se presenta los actos del procedimiento no se ve ninguna razón para que se pueda abstraer de la persecución penal la pregunta es que gana el señor Aguilú si huye si se esconde que va a ganar no es una persona desconocida es una persona que no se ha visto en la prensa es una persona que va a dejar de relacionarse no parece que eso vaya a ocurrir parece que va a seguir viviendo en el mismo lugar se ha presentado todos los actos del procedimiento no hay ninguna razón para pensar que no se va a seguir presentando y lo cierto entonces que en este punto en la letra C el tribunal entiende que la medida del 155 letra A esa medida resulta desproporcionada y por esa razón la desestima sin perjuicio de lo cual fiscales si quieren discutir otro tipo de cautelar arrastro nocturno y arraigo señor algo más que agregar defensor si quiere agregar algo más defensor solo que me parece a la defensa le parece proporcionado el arraigo bien bueno no cambia mucho el arresto domiciliario nocturno para el tribunal pero el arraigo si puede asegurar suficientemente los fines del procedimiento 155 letra D el tribunal es quien oficia a policía internacional dando cuenta de esta cautelar el plazo ya era común si hay alguna otra petición copia del registro de audio copia del registro de audio y remisión de la hoja de ruta señores fiscales si son tan gentiles si le pueden enviar por correo electrónico al encargado de acta para poder remitir todas y cada una de los cuadros de la factura señoría estamos hablando de arraigo nacional si arraigo nacional ya en la resolución definitiva o se lo podría agregar firma mensual una firma mensual no es algo pero tiene que ser en concepción si la defensa no se pone pero en concepción no tenemos problemas de sea pero en concepción bien defensor sobre la firma mensual en concepción vemos el lugar no obstante que entendíamos que se había adoptado la resolución no hay problema su señoría lo aceptamos en el ministerio público de concepción ahí se va a producir la firma hay que poner ahí me tienen que decir el horario porque lo desconozco absolutamente fiscales el horario de firma en concepción debería ser en la mañana hasta la 1.30 cualquier día podría ser los días viernes si usted lo estima señoría en la fiscalía el último viernes de cada mes perfecto el último viernes de cada mes entonces en la fiscalía local de concepción y el horario es desde las 9 de las 9 de la mañana a la 1 de la mañana a la 1 de la tarde queda a cargo el ministerio público en la comunicación servicio de puestos internos algo más bien un placer la audiencia cumplida un resto de jornada para todos o Gracias por ver el video